Soy el futuro de la salsa, la salsa de los barrios porque yo pongo a gozar Con mi salsa verdadera, la nueva generación, bailando con sangre nueva Soy el futuro de la salsa y de la rumbona buena Soy salsa, soy el futuro de la salsa Esa pareja bailando desde esa parte de tu nota Llegó el dueño del timbal, llegó el destrón de los juberos ¡Moguilla! ¡De nuevo! ¡Salsa para los arceros, ropa el timbal timarelo! Mamá, lo soy, lo soy Sablosura, sangre nuevo El futuro de la salsa Siempre aplaude mi color ¿Viste?